La muerte de Dios La muerte de Dios Regresaré de mi propia muerte Con todo el poder de las tinieblas Para vengarla de ella ¿Por qué maldito seas? ¿Por qué? La sangre es vida La sangre es mía Creen que pueden destruirme Yo he gobernado Naciones y ejércitos enteros Durante siglos Antes de que ustedes nacieran Te condeno a vivir en la muerte A la ansia eterna de la sangre de los vivos 21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 26 25 26 26 26 27 26 27 27 27 28 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 29 29 30 30 31 en la casa ¡Deságuese de eso! La religión es más peligrosa de lo que cree usted No deposite su fe en semejante su preciera Nos hallamos en Transilvania Y Transilvania no es Inglaterra No son las mismas costumbres señor Harker Gracias por ver el video No sé qué me está pasando Estoy cambiando Puedo ser Puedo ir tomo Escuchar a los cimientos murmurando Y a los ratones como si fueran elefantes Pero tengo unas pesadillas horribles ¡Los ojos ya! ¡Suscríbete! Para usted, señorita Para mí, que te hagan los de aquí ¡No puedo respirar! Son flores medicinales No son brebajes ni infusiones ¿Cómo están? ¿Qué ha hecho? Alta, herrante en las tinieblas Vive fuera de la gracia de Dios Un beso Acaricia Mi amado ya Alto en nombre de la Santa Cruz Ven a la luz y regresa a las tinieblas Yo te lo ordeno, sé, infernal Toma la estaca con la mano izquierda Apúntala al corazón Y en nombre de Dios Clávala ahora ¡No puedo! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Ya! ¡No! Los vampiros existen En la medida en que pueden alimentarse de la sangre de los vivos El vampiro al que nos enfrentamos Posee el don de la necromancia Que es el arte de evocar a los muertos Para adivinar el porvenir Todos los muertos que él evoca están bajo sus órdenes Posee hasta cierto punto El mando sobre los elementos Su cuerpo no proyectaba sombra Y su imagen no se reflejaba en ningún espejo Posee la fuerza de veinte hombres Puede convertirse en loco En rata En zorro En murciélago En noches de luna ve en la oscuridad Y su poder cesa con la llegada del alba Hay cosas que le restan poder El ajo Una cruz lo hace retroceder Una bala bendita lo mataría Y todos sabemos que atravesarle el corazón con un estacar Le daría el descanso eterno Entonces Tengo que presentar mi petición de otra Fórmula, doctor Ahora mis esfuerzos se verán recompensados Ven Ten calma por mí No es la primera Ni la segunda vez Que la sangre de tus venas Sacia mi ser A las que usted les quitó la vida Y ahora tienen que encargar con sus almas No es cierto, amor Le he servido a ti Solvente Me traicionaste Mira Bebe y únete bien a la vida entera No 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 puedo dejar que esto sea Pues yo camino entre las tinieblas de la muerte Y temo demasiado para condenarte, mi amor A mí no me importa Hazme tuya ¿Cree que pueden destruirme? Te ordeno que salgas Yo he abandonado naciones y ejércitos enteros Durante siglos antes de que ustedes nacieran Otros fueron derrotados también Has torturado y matado a mucha gente Yo fui traicionado también Tu dominio se acaba de respagar por lo que has hecho Ellos dirán Es carne y la carne Sangre de mi sangre Mi compañera Mi bienhechor Cristo te expulsaste No Dios está con nosotros No Dios está con nosotros No Dios es todo por el nombre de Dios No No Maldita sea No Mi amor Aquí delante de Dios Mi amor puede liberarnos de todas las tinieblas Nuestro amor es más fuerte que la muerte Mi amor Elisabetta Elisabetta Dome los más No Dome los más No Elisabetta 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 ¡Gracias!